Hola Team7, en nuestro planeta existen seres microscópicos tan dañinos que podrían causar la muerte. Entre ellos se encuentran las bacterias. ¿Sabes cuáles son algunas de las bacterias más letales? Bienvenidos a Lupus 7 y estas son 7 bacterias letales. Comencemos. Yersinia pestis. Esta bacteria es la responsable de la llamada peste negra. Fue la causante de la muerte de al menos un tercio de la población mundial durante la Edad Media. Se transmite por medio de la picadura de las pulgas infectadas, contacto con tejidos infectados o por inhalación de gotas de fluidos de la boca o nariz. Algunos de los síntomas son fiebre repentina, náuseas y vómito. Entre 2010 y 2015 se notificaron 3.248 casos en el mundo. 584 de ellos fueron mortales. Echerichia coli. Echerichia coli o solo E. coli es una bacteria que se aloja en los intestinos. La mayoría de las cepas no son dañinas, pero algunas pueden causar graves intoxicaciones. La principal forma de transmisión de esta bacteria es a través de hortalizas y semillas crudas contaminadas, carne cruda o poco cocida, así como la leche cruda. Los enfermedad es especialmente peligrosa en niños y adultos mayores. Las 5 recomendaciones que nos proporciona la OMS para evitar estas y otras bacterias en los alimentos son mantener la limpieza, separar los alimentos crudos y los cocinados, cocinarlos completamente, mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar agua y materias seguras. Streptococcus pneumoniae. Comúnmente conocido como neumococo, es una de las bacterias que ocasiona neumonía. La infección se da por medio del contacto con secreciones de la boca o nariz de una persona infectada. Los principales síntomas que ocasiona esta bacteria son la fiebre, tos y flemas de color rojizo. Se estima que el neumococo causó 8.9 millones de casos de neumonía en 2015, siendo casi el 40% de ellos graves o muy graves. Salmonella tifi. Ocasiona la enfermedad potencialmente mortal llamada fiebre tifoidea. Esta bacteria se propaga por medio del agua y alimentos contaminados. Esto provoca que sea de fácil infección. Los síntomas más destacables son la fiebre, náuseas, estreñimiento o bien diarrea. Se estima que cada año contrae fiebre tifoidea entre 11 y 20 millones de personas y que entre 128.000 a 161.000 de estos acaben falleciendo. Staphylococcus aureus. También conocido como Stalophicoccus dorado, es una bacteria ampliamente diseminada debido a su fácil contagio. La OMS en varios artículos ha mencionado sobre la capacidad de la bacteria a crear resistencia ante los antibióticos. Además, algunas personas pueden tener este tipo de Stalophicoccus en la piel y no desarrollar ningún síntoma hasta que la piel es herida o cortada. Es entonces cuando esta bacteria logra entrar al cuerpo y causa la infección. Es de fácil propagación, ya que puede transferirse de una persona a otra, de objetos a una persona, así como por medio de los alimentos. Los síntomas son bultos en la piel, el cual en un principio es parecido a la picadura de algún insecto o arácnido. Conforme va avanzando la infección, las protuberancias se pueden percibir calientes, de tono rojizo, incluso compus o algún otro líquido, así como fiebre, dolor de cabeza, fatiga y escalofríos. La tasa de mortalidad están relacionadas con la gravedad de la infección, la cual puede provocar neumonía e infecciones del torrente sanguíneo. Acinetobacter baumani. Considerado de estado crítico para la creación de nuevos antibióticos según la OMS, este cocobacilo ha pasado a ser, considerado una bacteria de poco relevancia, a convertirse en un patógeno cada vez más frecuente en los pacientes en los últimos años. Aunado a esto, su mecanismo de resistencia la ha colocado como uno de los seis microorganismos multiresistentes a nivel mundial según la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Las afecciones que origina por lo general son nosocomiales, esto quiere decir que se originan dentro de los hospitales, tales como las neumonías, meningitis, septicemias, llegando incluso a causar endocarditis. Todas las afecciones anteriormente mencionadas son potencialmente letales. La mortalidad para los afectados por esta bacteria va desde el 40% llegando hasta el 70% dependiendo de dónde se encuentre la infección. Mycobacterium tuberculosis. Comúnmente conocida como tuberculosis, esta bacteria afecta principalmente a los pulmones, causando dolor toráxico, fiebre y tos con ocasional sangrado. Su multiresistencia hace que esta bacteria sea una amenaza a la seguridad sanitaria según la OMS. Además, es la principal causa de muerte de las personas VIH positivas. Tan solo en 2018, 10 millones de personas se enfermaron de tuberculosis, de las cuales 1.5 millones fallecieron. Esto último la posiciona como una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Estas fueron las 7 bacterias más letales. ¿Cuál bacteria crees que pueda causar la siguiente pandemia? Escríbenla en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete. No olvides activar las notificaciones para nuevos top 7. También síguenos en nuestras redes sociales. Escribe en la caja de comentarios qué videos te gustaría que hiciéramos. Esto fue todo. Hasta la próxima.